Marce, ¿estás lista? Sí, Patricia, acá estamos con todo listo. Muy bien, siempre listas las chicas para trabajar para ustedes. Así que, Marcela, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Muy buen año a todas. Bienvenidas a este nuevo ciclo de Fusión Crear. Y hoy vamos a trabajar sobre la figura humana, ¿sí? Vamos a trabajar los distintos tonos de piel. Como se darán cuenta, yo los bastidores ya los tengo trabajados con una base de acrílico tierra siena natural. Para no comenzar desde el blanco. Tengo transferido el diseño. Y con un pincel, muy suavemente, lo voy a humedecer con una mínima cantidad de aceite. Lo voy a secar con un papel tisú para retirar el excedente que tengo. Y tengo ya el diseño marcado con un mapa de color. Entonces, como ven en la paleta, tengo tres tonos de sombra y tres tonos de piel. Obviamente que la piel va cambiando a medida que la figura humana le pega la luz y va tomando temperatura. Entonces, voy a comenzar sobre la zona oscura. Con un intermedio de sombra, lo voy a ir colocando. Acuérdense que siempre el pincel va a descargar el óleo a medida que voy presionando. Mayor presión, mayor descarga. Voy colocando la sombra. Recuerden que es una sombra intermedia. Tomen bastante cantidad de óleo. Y la voy ubicando. Limpio mi pincel. Tomo la sombra más fuerte, que es 50% de tierra sombra tostado y negro. También pueden oscurecerlo con una pizca de azul de Prusia. Y lo voy a perder con la sombra proyectada. El límite de la pierna del gemelo lo voy a perder con la sombra proyectada. Ahora, para ir a la luz, cambio mi pincel y voy a tomar un intermedio de base. Esta va a ser la continuación del color sombra. ¿Sí? Lo voy a poner bien pegadito. Limpio. Y fíjense con la suavidad que lo voy a ir uniendo. Muy sobre el lugar donde lo coloqué. Sin presionar, porque ahora lo que quiero hacer justamente es unir los tonos. Y sobre este tono le voy a poner un color verdoso. Que lo formo con color ocre y azul talo. Para que la unión entre la luz y la sombra me derive en un color verde. Lo voy a limpiar. Siempre recuerden secar muy bien el aguarrás para que no levante la carga de óleo que ya tenemos en el bastidor. Y voy a ir hacia la luz con mis otros dos tonos más claros. Descargo. Paso al más claro. Limpio. Y el impacto lumínico va a ser con blanco y una mínima cantidad de ocre para que sea cálido. ¿Sí? Recuerden nunca usar blanco puro. Lo pongo en el centro. Y ahora muy suave voy a ir uniendo para dar volumen. Recuerden que no tienen que quedar marcadas las rayas donde yo hago el mapa de color. Puedo ir uniendo en cruz. No se preocupen si el tono piel va a tocar la sombra porque obviamente tiene que neutralizar ese tono de piel. Y vamos a jugar un poco con el naranja. Fíjense que le da una vibración a la piel en naranja. Si quieren hacer una prueba pueden poner la mano a contraluz de una ventana donde pega el sol. Y van a ver que en los pliegues entre dedo y dedo se torna muy rojizo que es por el paso justamente de la sangre. Como la piel está muy finita y pueden empezar a jugar con los naranjas en esos sectores. Voy a tomar un mop muy suave y con la forma y la dirección que tiene el músculo lo voy a ir esfumando. Eso le va a dar tonicidad a la piel. O sea que no va a ser una pierna blanda ni fofa. Y va a ir ayudando en el degradé de los tonos. Ahí vamos. Fíjense como se va uniendo y se va tornando sedoso. De esta manera también se neutralizan los tonos más claros de luces. Por si les quedó no muy proporcionada el tono de rojos. Ahí vamos. Por eso tenemos el recurso del naranja. O si les quedó muy blanco. El mop va a ayudar a darle esa textura que tiene la piel. Ahí. Una vez que ya uní los colores, limpio el pincel, seco bien. Puedo tomar nuevamente el blanco con el ocre con una proporción mayor de blanco. Y le voy a hacer el impacto. Acá. Limpio. Suavecito. Lo vamos esfumando. Fantástico, Marce. Recuerden no presionar mucho. Sí. La piel es suave. Sí. Este es uno de los seminarios, Marcela. Exactamente. Este es un seminario que se va a dar el lunes 16 de mayo en Centro Cultura Algoya. Perfecto. Y hay otro seminario dispuesto para el 23, luna 23 de mayo, la semana. Sí. Que seguramente ya lo estamos viendo en placa. Sí. Que es avanzado. Lo único que les pido, por favor, hay gente que a veces se anota sin haber tocado nunca el óleo en un seminario que tiene que tener una cierta experiencia. Entonces, tratemos de no atrasar a todo el grupo y, bueno, por lo menos tener un poquitito más de experiencia en el campo. ¿Y cómo manejas eso? Es que estos dos seminarios son más avanzados. Por eso. El que doy en Gundi, en Mar del Plata, el 30 de abril, es más principiante. Exactamente. Es un torso, no tienen tantos. Y los que son principiantes, bueno, van a los cursos directamente de Marcela y listo. Y aprende desde cero. Tanto en el taller mío particular como en el Centro Cultural Algoya. Exactamente. Muy bien, muy bien. Gracias, Marce. De nada. Ya volvemos. No se vayan.